No significa otra cosa que un orgullo inmenso. Creo que es importante para mí porque la compuse hace varios años ya y de a poquito la fuimos metiendo, pero este año creo que se dio un empuje importante y bueno, sumamente agradecido a toda la parte de educación por haberla escogido como la canción de la ciudad para los niños. Y bueno, también los mayores la están apropiando. Y bueno, es una obra que está absolutamente compuesta con mucho respeto, mucho cariño por el lugar donde uno nació, donde uno transita a diario. Y donde uno tiene siempre ganas de volver, así que bueno, una inmensa alegría.